La normatividad existente en Colombia para seguridad y salud en el trabajo ha sido dictaminada por el Congreso a través de leyes y posteriormente estas han sido reglamentadas a través de decretos y resoluciones emitidas por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Sextilla te vamos a contar 6 normas que aún estamos esperando que salgan. Publicamos videos cada vez que se puede, así que te recomendamos que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Y no olvides dejarnos en los comentarios que otros temas de seguridad y salud en el trabajo están pendientes de regulación. Tema número 1. La tabla de actividades económicas. El decreto 1295 de 1994 establecía que la tabla de actividades económicas debería ser actualizada cada 3 años. Sin embargo, estando en el año 2019, la versión que tenemos en este momento de la tabla de actividades económicas es la que se encuentra en el decreto 1607 de 2002, es decir, tiene 17 años. ¿Qué implicaciones tiene esto para las empresas? Que la tabla de actividades económicas del 2002 utiliza una revisión de código SIU, es decir, los códigos de actividad económica, que es la versión número 3. Actualmente, tanto la Cámara de Comercio como la DIAN tienen los códigos de actividad económica en su versión 4, es decir, que usted coge su RUT, busca su actividad económica, pero cuando la va a buscar en el decreto 1607 de 2002, posiblemente no la encuentre o encuentre que corresponde a una actividad completamente diferente. Es importante tanto para las administradoras de riesgos laborales como para los empleadores y el mismo ministerio que estos códigos coinciden, es decir, que mi código de actividad económica en mi RUT y en mi Cámara de Comercio sea el mismo código de actividad económica en mi afiliación de la ARL. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando que se actualice la tabla de actividades económicas? Tema número 2. El curso de 20 horas. Sí, así como lo han escuchado, debe existir un curso de 20 horas. Lo que dice la resolución 49.27.2016 es que la primera vez uno debe tomar el curso de 50 horas y cada 3 años debe renovarse con un curso de 20 horas. Sin embargo, al momento, ningún ARL y ningún oferente autorizado puede ofrecer el curso de 20 horas porque el Ministerio del Trabajo aún no ha definido cuáles serán los temas que deben ser abordados en este curso. Las personas que realizaron el curso de 50 horas en el primer semestre del 2016 ya lo tienen vencido porque ya han pasado 3 años desde la expedición de su certificado. Actualmente, ¿qué es lo que se recomienda? Pues vuelva y haga el curso de 50 horas con el mismo oferente o con otro para que tenga su certificado. Sin embargo, estamos a la espera de que el Ministerio regule los cursos de 20 horas y determine si el mismo oferente de 50 puede dar el de 20 o debe hacer una nueva solicitud y esperar un nuevo registro. Seguiremos esperando el curso de 20 horas. Mientras tanto, si su curso ya tiene más de 3 años, vuelva a hacer el de 50 horas, solicite la inscripción a su ARL. Tema número 3. Las licencias en seguridad y salud en el trabajo. La resolución 4502 de 2012 del Ministerio de Salud es la que determina el alcance de las licencias de seguridad y salud en el trabajo. En esta resolución podemos encontrar que los técnicos y tecnólogos no tienen facultad para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, en la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, dice que los técnicos pueden diseñar un sistema de gestión para una microempresa de bajo riesgo y los tecnólogos pueden diseñar un sistema de gestión para una empresa entre 11 y 50 trabajadores de riesgo 1, 2 o 3. Hace poco, el Ministerio de Salud publicó un proyecto de resolución para modificar las licencias de seguridad y salud en el trabajo. En este proyecto de resolución no se ve por ninguna parte que se permita a técnicos y tecnólogos diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ni de pequeñas, ni de grandes empresas, ni de riesgo 1, ni de riesgo 2, ni de riesgo 3. Entonces, técnicos y tecnólogos no lo pueden diseñar según este proyecto de resolución. En conclusión, ¿qué es lo que se necesita? Una reunión conjunta entre el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, que se sienten, dialoguen sobre los alcances de la licencia y saquen, ojalá, una resolución conjunta y se pongan de acuerdo los empresarios y los técnicos y tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo No pueden seguir en ese tingua tambo, que sí, que no, que sí, que no. Por favor, siéntense a la mesa, dialoguen y saquen un concepto unificado. Ojalá una resolución unificada. Vamos con el tema número 4. Y aquí empezamos a hablar de la resolución 0312 de 2019. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues que esa resolución es de hace poco, es de febrero del 2019, todavía el 2019 no se acabó. Pues vamos a hablar de tres temas que vienen desde la resolución 1111-2017. Es decir, no son algo que haya salido de la resolución 0312-2019 como algo novedoso, nuevo, algo que está en este gobierno para ayudar a la seguridad y la salud en el trabajo. No, esto viene desde la resolución 1111 de 2017. Es decir, que llevamos más de dos años y aún no se ha regulado. Empecemos entonces con el tema número 4. 4. Los consultorios de riesgos laborales. Desde la resolución 1111-2017 se empezó a hablar de los consultorios de riesgos laborales que tendrían las universidades que ofrecen programas de seguridad y salud en el trabajo. Estos consultorios estarían enfocados a que los estudiantes que están próximos a graduarse pudieran ayudar a las pequeñas empresas en su implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, el Ministerio del Trabajo aún no se ha sentado con el Ministerio de Educación para mirar cómo deberían ser esos consultorios de riesgos laborales. En este momento las universidades no tienen ni idea si empezar a hacerlo, si no hacerlo, cómo se van a orientar, cómo lo deben involucrar en su pensum. Nada de eso se ha regulado. Por favor, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, siéntense, dialoguen, saquen una norma que permita determinar cómo deben ser los consultorios de riesgos laborales. Esto orientará a las universidades en la labor que deben desarrollar y ayudará a muchas microempresas que en este momento necesitan ayuda para implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tema número 5. También derivado de la resolución 11.11.2017, tenemos pendiente cómo va a ser el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el servicio doméstico. Eso no es nuevo en la resolución 03.12, viene desde el año 2017, donde se dice que los estándares mínimos son para todo el mundo, menos para el servicio doméstico. De igual forma se repitió en la 03.12.2019 y hasta ahora las amas de casa o las personas que han contratado personal de servicio doméstico no saben qué hacer. Por favor, por favor, Ministerio del Trabajo, necesitamos que saquen cómo es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el servicio doméstico. Todas las personas que trabajan en labores del hogar necesitan saber qué es lo mínimo que su empleador le debe dar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y vamos para el último tema, el sexto tema, que está pendiente de ser regulado, la acreditación en seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente, no es algo nuevo, es algo que viene de la resolución 11.11.2017, que hablaba de la acreditación de seguridad y salud en el trabajo. Es en esta resolución donde se le da un nombre a la capacidad de las empresas de cumplir con seguridad y salud en el trabajo. Pero realmente esto viene desde mucho, mucho, mucho antes. Y podemos encontrar en el Decreto 72 de 2015, en su artículo 2, 2, 4, 3, 5, que realmente es la compilación de un decreto que tenía mucho más tiempo. Pero podemos encontrar ahí que hablamos de unos límites de cotización. Encontramos el base, que es por el que actualmente todas las empresas cotizan, pero también hay un mínimo y un máximo. ¿Qué se espera? Que el ministerio regule quién va a dar el certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo. Porque las empresas que están organizadas en seguridad y salud en el trabajo, que cumplen con los estándares mínimos, una vez obtengan su certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo, se podrán remitir al artículo 2, 2, 4, 3, 5 del Decreto 1072 de 2015. Con ese artículo lo que se establece es que la cotización tiene un valor base, que es el que actualmente cotizan las empresas. Por ejemplo, el riesgo 4 actualmente cotiza con 4.35%. Es decir, por cada 100 pesos de salario de un trabajador, la empresa tiene que pagar a su administradora de riesgos laborales 4.35 pesos. Si la empresa se acreditara, podría remitir ese certificado a su URL y bajar la tasa de cotización. Para este ejemplo, el riesgo 4 pasaría a 1.74%. Es decir, que la empresa ya no pagaría 4.35 pesos por cada 100 pesos que gane el trabajador, sino en solo 1.74%. Un descuento muy interesante para las empresas que logren acreditarse. Pero para ello se necesita que el Ministerio del Trabajo regule cómo se realizará el proceso de acreditación, quien emite el certificado de acreditación. Espero que les haya gustado este video, que nos cuenten en los comentarios qué otros temas de seguridad y salud en el trabajo están pendientes de ser regulados. Si les ha gustado este video, hagan clic en me gusta y compártanlo en sus redes sociales. Los dejo entonces para que se suscriban si aún no lo han hecho o para que vean este video recomendado de normatividad en seguridad y salud en el trabajo.